Una caravana de rechazados y excluidos de varias instituciones de educación superior de la Ciudad de México arribará la tarde de mañana sábado a Ciudad Universitaria no a reforzar la toma ilegal que mantiene la Coordinadora de Universitarios en Lucha y agentes externos a la Universidad Michoacana, sino a intercambiar experiencias por encontrarse en la misma situación. Ahí harán un mitin político, el cual a decir de Germán Cruz, del Frente Estudiantil Indígena, inmiscuido en el movimiento, no viola la autonomía universitaria. En rueda de prensa ofrecida este viernes a media mañana en la reja de Ciudad Universitaria, el informante y vocero dijo que se trata de su participación en la caravana solidaria que además emprenderán el domingo próximo. Son 60 personas provenientes de la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico, entre otras, que vienen a apoyar y a dar a conocer que no solo en la Universidad Michoacana hay rechazados que no pueden ingresar. La caravana partirá desde la capital del país este sábado para arribar cerca de las 5 de la tarde al Campus Nicolaita, donde celebrarán el mitin político-cultural dentro de CEU, donde, dijo, se han hecho varios foros y entra quien quiera. Negó el entrevistado que con este movimiento se pretenda enviar un mensaje a la autoridad universitaria. Solo se trata de que los compañeros sepan de viva voz de otros movimientos que hay de rechazados en el país y la disminución de la matrícula no es un problema exclusivo de la autoridad, señaló. Sus actividades se extenderán hasta el lunes próximo, aunque están aún por ser definidas. La toma de Ciudad Universitaria y demás inmuebles de la máxima casa de estudios ha alcanzado ya los 50 días sin viso de solución. Teresa de la Torre, respuesta.